Yo sé que... A ver si te puedo enviar un... A ver si te puedo... A ver si te puedo enviar un video... Nos fuimos... Veno... Los cabrones cogen... No choque... No choque... Y allá lo... Y allá lo... Y allá lo... si tuviera eso lo que es para youtube hay ya no pero eso ha hecho yo fui detrás de ustedes cuando tú te fuiste yo también me fui mira tú detrás de mí son tres son tres lapsos también son tres lados no chocar ahora ya está difícil este es de respeto oye para tuyo no se ve mirala ahí mirala ahí mirala ahí por lo menos cuarto Otra vez No puede ser Ahora si quiero Me va a pillar Y escucha Ya lo Y ya Ya lo Eso Eso Lo voy a editar Lo voy a editar Ah Chorri Mira este Si Si aquí el pana Mirad aquí el pane Y así el pana También se fue Y ya Yo me fui primero Me fui de primero Ay bendito Y adiantre Diablo Adiantre Diablo No puedo creer Llévatelo Llévatelo Ay ya de primero Escúchame eso Eso fue de Guille Desde el principio A último Escúchame eso Escúchame eso No puedo creer No puedo creer No puedo creer